Y es demandar por parte de la Alcaldía, estamos hablando de quien fuera el diseñador, constructor e interventor del proyecto. Y por supuesto, personería, contraloría y todas las entidades tienen que mirar muy bien ya también todas las responsabilidades. Lo que hemos dicho es que se investigue y que se encuentren los responsables de este detrimento patrimonial. Estamos hablando de algo que fue construido para las comunidades y que hoy las comunidades no lo tienen. Y que esos recursos públicos, por supuesto que lo que tienen que ser es bien invertidos y tienen que ser cuidados. Lo único que quieren las comunidades es volver a tener su biblioteca. Los demandados son más anti-arquitectos SAS, ingeniería estructural SAS, revisor de los diseños estructurales, arquitectura y concreto SAS constructor y así proyecto SAS, interventor de la construcción.